Una triste sonrisa Deje atrás el dolor y borre todos mis pasos Seré fuerte, mantendré el control Y me verás vagando por las calles otra noche más No tengo que ir, mi tos suena mal aca Y yo sigo riendo, aunque todo sea gris No sigo en esto, no puedo perdonar No puedo olvidar Vacaciones de invierno Las peores que jamás antes pudiste tener ¿Cuántas veces fuiste herido? Estaré preparado, sé que cualquiera puede perder No tengo que ir, mi tos suena mal aca Y yo sigo riendo, aunque todo sea gris Yo sigo en esto, no puedo perdonar No puedo olvidar No puedo olvidar No puedo olvidar Obsesión, frustración, depresión Un círculo vicioso Que me llevo a un paso fantasmal Bota sobre ellos tu agresión Creíste que así Quizás te sentirías mejor No tengo que ir, mi tos suena mal aca Y yo sigo riendo, aunque todo sea gris No sigo en esto, no puedo perdonar No puedo olvidar 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 Gracias por ver el video